Damos comienzo a Fierros del País. Asterizadora Prava, Deutz 6, 25 metros de labor, tanque de 3.000 litros, excelente estado, 60.000 dólares. Rastra para caminos, pesada, de 20 platos, reparada a 0 kilómetros, 150.000 pesos. Deutz Müller, año 1998, con motor Scania de 360 HP, 4.000 horas de trabajo, impecable estado, financiado a 3 años. Passali 7.500 Axial, año 2012, impecable estado, 1.910 horas de trilla, 2.983 de motor, 130.000 dólares. Tomo Don Roque 125, Navarro, Sociedad Anónima. Máquinas e implementos agrícolas. Yondir JD6415, año 2010, DT Cabina Soit, 35% de entrega más financiación, 46.800 dólares. Sanhelo 540, año 98, Cummins de 240 HP duales y climatizador, regular de aspecto y gomas. Bien de mecánica, 43.000 dólares. Rural Sierra Guía 1987, original, con detalles de pintura a la vista, motor muy bueno, 4 gomas nuevas, 85.000 pesos. Clás 860, año 97, lista para trabajar, cabezal RU450, motor reparado con 2.500 horas, 85.000 dólares. Máquinas Rauzy, para fabricar bloques y adoquines de hormigón nuevas, diversos tamaños, desde 450.000 pesos. Pauni 250, Cummins de 160 HP, buen tractor, listo para trabajar, 25.000 dólares. Comencé, comando más anderes. Uh, e ver, vis. Comencé.